¿Cómo está transitando Tabaré este pasaje por la enfermedad? Y esto paradójico, ¿no? Que un hombre que luchó toda su vida contra el cáncer y contra el tabaquismo tenga que enfrentarlo ahora en esta etapa de la vida. Y seguimos luchando. Ahora estamos en un mano a mano. Ahora estamos en un mano a mano. Hasta el final de pie. Ya. No te rindas. Aunque el frío queme. Dicen que cuando uno llega a la etapa final de la vida se tiende a reconciliar con el de arriba. Y quiero hablar de Dios. Y voy a leer un fragmento. Esto se lo dijo usted a Carlos Liscano. El año antes de asumir su primera presidencia. Y decía. Hasta esos años yo estaba convencido de que había un Dios. Creía en lo que me habían enseñado en el catecismo. Estaba absolutamente convencido de mi fe. Después me entraron dudas. Empezó a castigarme fuertemente la vida. Mi madre murió cuando yo tenía 22 años. Se enfermó. Yo recé. Y pedí desesperadamente que se salvara. Y se murió. A los dos o tres años se enferma mi hermana con un hijo chico. Yo volví a rezar. Y se murió. Después se murió mi padre. Entonces recé. Menos. Pero recé. Y también se murió. Y no creí más. Después vino lo científico. Había cosas que la religión no podía explicar. Ahí dejé de creer del todo. ¿Cómo está hoy con Dios? Bueno. Este... Yo estoy en una etapa final de mi vida. A veces creo que hay Dios. A veces creo que no hay Dios. Que somos un hecho. Una ventanita que se abre la vida y salimos al escenario. Pero muchas veces quiero, desearía... Sí, desearía que hoy era un Dios. Presidente, ¿cómo le gustaría ser recordado? Y muy simplemente. Como un presidente que trató de ser serio en su actuación, responsable y que intentó con todas sus posibilidades de cumplir con sus compromisos.